Y queríamos y entendíamos que, y ahora cuando el propio comisario y el premio Jaime expresen un poco el contenido y el sentir de la misma, que venía a completar algunas de las cuestiones que hemos querido dar a conocer, reivindicar y ofrecer a los gaditanos y gaditanas en esta conmemoración. Y desearles que las celebraciones del tricentenario culminen con mucho éxito y que la relación con Iberoamérica se estreche con manifestaciones como esta y fundamentalmente de esas tres provincias que son Huelva, Cádiz y Sevilla, con una vocación tan claramente americanista. Es una muestra de documentos, de patrimonio documental, pero también una muestra de gastronomía. Quizá lo mejor es quedarnos con que la historia la tenemos a través de las fuentes documentales, pero no deja de estar ahí para hacernos caer en nuestro pasado, en conocer quiénes somos, para intentar corregir.